Así que pareja abierta. Interesante. ¿Qué tal? Pues... Muy bien, ¿no? Sí, 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 muy bien, muy bien. ¿Estás contenta? Yo sí, ¿tú? Sí, sí, yo encantado. Entonces ya habéis estado con otras personas. Es que decidimos no hablar de esas cosas. Bueno, pero aquí hemos venido a eso, a hablar. Bueno, lo que diga la doctora. No, no, lo que hayáis pactado entre vosotros, yo lo respeto. ¿Eh? Respeta. ¿Y qué tal vuestra vida sexual en pareja? ¿Mejorado? Pues... Es que tenemos mucho... El trabajo, los críos... Chicos, si no tenéis sexo entre vosotros, no sois pareja. Sois amigos.